colibrí y se cayeron. Se cayeron y mi hija fue y los rescató. Y aquí de repente me los trajo. ¿Cómo la ven? Son dos colibrí. Ay, sí. ¿Y están vivos todavía? Sí, todavía están vivitos. ¿Ven? ¿Y ahora? Pues nos va a tocar alimentarlo a jeringazo hasta que vuelen. Ya una vez nos tocó hacerlo. Ay, Dios mío de mi vida. ¿Te acuerdas que te dije ayer que ya estaban muy grandes para donde estaban? Sí, sí, pues ya se cayeron, se cayeron y Carolina, gracias a Dios, los alcanzó a rescatar antes de que tocaran suelo. Y mira, ahí están. ¿Vean qué belleza? Están creciendo súper rapidísimo. ¡Qué bendición más grande podemos tener, chicas, que tener dos colibrí aquí en vivo! Díganme ustedes. ¡Exactamente! ¿Eh? ¡Qué bendición más grande! ¿Eh? A ver si los puedo un poquito más, a ver. Ahí se ve, mira. Ay, no, 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 qué cosa. Ve. Qué cosa. Mira. Ve. ¡Ay, mis amores, los amo! Sí, van a tener que volver con ellos, mi hijita, para que los empolles. Están empollados, Sansa. Bueno, que tengan bonita tarde, noche. Cuídense mucho. Mañana nos, mañana, mañana seguimos con el rosal. Primera.